¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están aquí? Luffy reportándose con un nuevo videito. Esta vez chicos, estamos aquí en Clash Royale. Antes de comenzar con el video, ya saben, vamos a hacer los saludos. Les mandamos un buen saludo al buen Gurru, a Nova Jesus del Clan, a Slende, a Harry, al buen Rusos, y a mi estimado amigo Abram, de Visión Android. Y pues bueno chicos, el motivo de este video, la verdad les tengo que confesar que estoy nervioso. Voy a hacer el desafío, a ver cómo nos va. Vamos a saludar aquí, hola clan. Ay clan, lo escribí mal. Lo escribí mal, andamos grabando. Voy al desafío. Deseenme suerte. Vamos a donarle al buen Chapo. También le mandamos un buen saludo al Chapo. Al Chapo Guzmán. Vamos a crear nuestro mazo que... Yo creo que voy a empezar con este mazo. Si no me funciona, voy a usar otro mazo. Así que aquí voy. Vámonos al desafío. Unirse. Y se los juro que estoy bien nervioso. Primera batalla. Vamos a ello. Vamos, vamos. Ya me tardó en cargar, eso es muy mala señal. Empezamos con barriles duendes. Montapuercos, caballero. Uy, empezó muy grave este. Me salió muy lagueado esto. Ya esa torre ya me la destruyeron. Empezamos muy mal con lag. Empezamos con lag. Vamos muy mal, vamos muy mal. Ya esto lo tenemos muy apresurado. Estamos en graves problemas. Ni siquiera me ha acercado a su torre. Sí, yo sabía que este desafío iba a ser de los más difíciles. Y la verdad no sé cuántas victorias tenga. No sé si una, nada más. No tenemos ni idea. Vamos a empezar con el bombardero de este lado. Que es el dragón, no alcanza a llegar. Vamos a esperar, esperar. Vamos a mandar montapuercos y mi barril de duendes. Ya gastó cuatro delixir, así que eso sí le va a doler más o menos. Mago eléctrico. Para que se pelee ahí con... A ver que le... Le ponemos al caballero. Eso está muy difícil. Y eso está más difícil todavía. Sí, se va la segura contra mi mago. Lo más seguro es que esta... Batalla... La tengamos perdida. No quiero malgazar el... El misil. No quiero que sepan que traigo misil. Porque va a ser mi... Mi punto a la victoria. Mira, ahí podemos tumbarle a los tres. Listo. Mandó su dragón. Creo yo que no tiene... Elixir, así que adiós a su torre. Sin embargo... También le digo adiós a la mía. Perdimos. Perdimos. Ni modo, ni modo. Bien jugado. Primera derrota. Primera derrota. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Perdimos. Vamos con otro mazo. Vamos con el del golem. Que me ha servido mucho en las... En las otras arenas. Aquí lo que me afectó fue el lag. Ojalá en el video lo vean. Que no me cargó a tiempo la partida. Ya cuando empezó. Empezó todo muy rápido. Así que vamos a empezar con recolector de elixir. Para ver si me lo destruye. Que necesito ver si me va a mandar algo muy fuerte. Perfecto. Tiene bola de fuego. Tiene bola de fuego. Ahorita que empiecen a atacar le voy a mandar mis esqueletos. Ahí está. Perfecto. Para que no alcancen a pegar tanto. Y atrás de mi golem vamos a mandar a mi bruja nocturna. En lo que atacan a mi golem vamos a enviar mi barril de duendes. Para presionarlo más. Yo creo que esa torre ya fue. Al igual que ese caballero. El otro también. Se llamaba Marta. Y tenemos casi ganado esto. O más bien ganado. Porque ya no va a poner nada. Ya ganamos. Bien jugado. Primera victoria chicos. La verdad es que este mazo. Está muy bueno. Primera victoria. Y vamos a la siguiente. El otro. Ay ay ay. Los juro que me están sudando las manos. Estoy nervioso. Este tipo de torneos son los más difíciles. Y empezamos de nuevo con golem, mago, recolector de elixir y zap. Empecemos otra vez con el recolector de elixir. Vamos a dejar que ese mago llegue. Para atacarlo. Con mi mago también. Perfecto. Y ya no voy a hacer nada. Y va a empezar de hecho a ser. Lo bueno es que la choza la aventó muy para allá. Bárbaros de élite. De seguro tiene zap. O bola de fuego o flechas. No, no lo tiene. Así que tenemos. Algo de ventaja. Tiene un esqueleto. No hay que dejar que llegue. Porque su bomba nos daña muchísimo. Ya al estar ahí mi golem ya lo entretuvo. Ya lo alejaron. Todo va perfecto. Vamos a poner otro recolector de elixir en lo que atacan ahí. Bien. Y como va a venir toda la bola por la quincena. Vamos a atacar a este negro. Ahí venía toda la bola por la quincena. Y típico. Adiós a mi mago. Vamos a aventar otro golem. Pero ya tengo la bruja nocturna. Así que vamos a cargar el elixir. Vamos a mandarlas desde atrás a mi bruja nocturna. Y vamos a poner otro elixir para cargar rápido. Mientras mandamos atrás mismo a mi mago. Y mientras está ocupado ahí. Mandar mi barril de duendes. Esos dos ya se llamaban. Pero mandamos otro golem. Así que... Esto lo tenemos casi asegurado. No me voy a confiar en nada, nada, nada. Esto está muy difícil. Sí. Me van a torcer, me van a torcer. Me torcieron. Bien jugado. La regué. Está muy difícil esto. Ni modo, ni modo. Dos derrotas. Vamos a saludar a Slend. Dice Luffy. Saludos al buen Slend. Y vamos a la última. Que la verdad tampoco creo ganarla. Pero ojalá y la gane. Porque al menos llevarme las moneditas de oro. Creo que no me caen mal. Vamos a poner el recolector del elixir. Para ver... Si tiene misil o bola de fuego. Necesito saber si tiene algún misil o alguna bola de fuego. No puedo empezar con un misil. Porque no quiero que sepa que lo tengo. Ni mi bruja nocturna. Porque la envío con mi golem. Y ya empezamos con los problemas. Ahí viene un golem. Sin embargo, ahí le va mi bruja nocturna. Vamos a destruir a esos. Bien. Perfecto. Perfecto. Todo tranquilo todavía. Vamos a poner otro recolector. Y en lo que me atacan. Y eso vamos a mandar a mis duendes. ¡El bombitas! Vamos a mandar al mango. Y vamos a esperar. Vamos a sacrificar mis esqueletos. Uy, bien pensado. Pero... No tanto, chaval. Esta partida está muy riesgosa. Ni modo, voy a tener que dejar que me peguen. Esto sí ya no va a dejar que me peguen. Sin embargo, sí me están pegando. Perfecto. Atrás de mi golem. Debe de ir siempre sus guardaespaldas. Vamos a poner a estos niggas. Perfecto. Perfecto. Vamos. Vamos muy bien. Vamos muy, muy bien. Vamos a poner otro recolector. Y vamos a poner a esto aquí. Mandamos otro golem para presionar. Y mandamos a mi mago desde atrás. Junto con mi bruja nocturna. Y como no sabe que tenemos esto. Pues vamos a hacer esto. Y un predict muy bueno. Muy bueno. No me lo esperaba un predict así. Bien jugado. Ponemos a mi golem ahí para que les estorbe. Buena suerte. Buena partida. Tenemos otra victoria. Eso es muy bueno. Y vienen 2.500 de oro. Necesito 3 victorias más. Cosa que va a estar muy difícil. Pero vamos a intentarlo. El video va a terminar cuando tenga mis 3 derrotas. Así que... Aquí podemos... Podemos estar un buen rato. Pero todo depende de... Como nos juegue el compañero Chris. Empecé con algo muy... En lugar de eso vamos a usar los murciélagos. Que no fue nada tonto. Muy bien jugado. Esto va a estar muy difícil. Muy muy difícil. Porque tiene dragón infernal. Vamos a sacrificar a mis esqueletitos. Y vamos a empezar a... A presionar con ese misil. Y con un barril de duendos. Perfecto. Ese esbirro creo yo que en un golpe por mucho nos va a dar. No, ni eso. Bueno ya vimos que va a empezar a defender con torre infernal. Se va a poner a defender así que... Esto va a estar un poquito más difícil de lo que me imaginé. Uy. Que buen predict se aventó. Aunque ya vimos que trae misil. Creo que... No vamos mal. Ya lo presionamos. Perfecto. Tenemos esto casi ganado. Necesitamos que pegue más todavía. Vamos a presionar con otro golem. Y ese... Se llamaba... Vamos a mandar esto aquí. Peguen, 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 peguen. Ahora le toca a él, dice. Entretenemos aquí con estos. Estoy nervioso porque estamos casi a punto de ganar. Con que ese golem llegue, le aviento mi misil y se acabó la partida. Se acabó. Ganamos. Bien jugado. Tenemos la victoria. Les digo que ese mazo la verdad me ha salido muy bueno. El misil solamente lo uso en esas ocasiones. Así que tenemos tres victorias. Dos derrotas. Vamos con el siguiente. Buena suerte. Al wey... I always lose. Mira, siempre pierde, dice. Pero no creo. Es sarcasmo. Casi estoy seguro que es sarcasmo. Aquí no me queda de otra más que aventar mi rayo. Para que no alcance a pegar. Porque no quiero saber... Perdón, no quiero que sepa que traigo bruja nocturna. Voy a tener que empezar con mis esqueletos. Y yo creo que... Vamos a empezar a presionar ya porque ya me sacó a su arquera. Cosa que me va a afectar muchísimo. Ya me sacó... Un bebé dragón. Me la está aplicando. Y muy bien. Espero que ahora me toque a mí. Bien, bien. Yo creo que esa torre... Sí le daño mucho. Venga, venga, venga. Adiós, torre. Perfecto. Adiós, princesa. Ponemos mi recolector de elixir. Y vamos a cargar porque voy a aventar otro golem. Pongo aquí a mis esqueletitos. A que le den muerte a ese negro. Que esos esqueletos no sé cómo es que siguen... Que diga duendes, no sé cómo se rifaron tanto. Vamos a presionar con el Gon en ahí. Con el mago por detrás. Y esto primero. Y por segundo... Mi bruja nocturna. Bien. Aventó su esqueleto. Que hay que tener mucho cuidado con ese esqueleto. Sí. Vamos a tener que poner a entretener a... A esa arquera. Vamos a volver a presionar con el golem. Sí, sí, sí. Me están atacando. Sin embargo... Vamos a hacer esto. Bien. Bien. Hacemos eso. Y los estamos presionando porque... Tenemos casi ganado esto. Vamos a volver a aplicar que el anterior. Que... No la quieren aplicar tan bien. Ganamos. Bien jugado. Buena partida. Qué buen mazo, la verdad. Es que... Es una molada, dirían los españoles. Así que estamos a una victoria. De tener el cofre gigante. Así que vamos a ello. Venga. Buena suerte. Comencemos con... Esto. Que no van a alcanzar a pegar mucho. Vamos a tener que dejar... Que le hagan algo a mi mago. Para saber qué es lo que me van a sacar. Un baby dragon. Y tronco. Ojo. Tiene tronco. Tengo que tener mucho cuidado... Con... Sacar a mis duendes. Y me va a aventar un peca. Lo bueno es que tenemos... Este... Los esqueletos. Sin embargo... Se llamaba... Ese golem. Uy. Tiene un verdugo. Esto va a ser más difícil... De lo que estaba pensando. Ujules. Vamos a aguantar ahí. Vamos a aguantar ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Me la está aplicando. Ya sabe que tengo golem. Así que vamos a mandar mi barril de duendes aquí. Y valió. Vamos a tener que presionar con el golem. Esta partida está más difícil... Porque trae un peca. Y tiene a su verdugo. Así que aguas con el verdugo. Adiós. Se llamaba Luffy en esta partida, caballeros. La verdad es que me la aplicó bien y bonito. Doble peca nada más y nada menos. Ya valió cachetes de marrana flaca. Pero bueno, llegamos al menos a la cuarta victoria. Adiós, torre. Bien jugado. Buena suerte. Ni modo. No siempre se gana. Adiós, montacuercos. No la pudo contar después. Vamos a abrirle el cofre y nos despedimos. Veamos. 120 de oro. 5 murciélagos. 6 duendes con lanza. Y un trío de mosqueteras. Me dieron pura popó. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Bueno chicos, espero que les haya gustado, se hayan puesto en tensión. Como yo me puse, me puse muy nervioso. Pero para haber llevado dos derrotas y cuatro victorias consecutivas, creo que fue muy bueno. Ya le mandamos saludos al buen Novayisus. Y saludos al buen Notas Rusos. Nos vemos luego chavales. Aquí acabamos. Gracias a los que espectaron. Saludos. Y bueno chicos, ya saben, si les gustó el videíto, no olviden dejar ese pulgarcito para arriba. Que me motiva a seguirles trayendo más videos más seguido. Y si este videíto llega a 20 likes en menos de un día, prometo que el día de mañana vuelvo a grabar el segundo intento de este video. Bueno, perdón, de este desafío. Así que, pues bueno chicos, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Que estén todos muy bien. Luffy se despide. Adiós.